Hola que tal, seáis bienvenido una vez más a videos tutoriales de XL3NOTES3000 Seáis bienvenido, en este video te mostraré la creación de una imagen Le agregaríamos un montaje, lo que es el cielo y un arreglo más Así que no te despegues porque comenzamos Para poder comenzar este video hay que tener nuestra imagen Y si quieren estos artículos se los dejaré en la descripción del video para que lo puedan descargar Presionamos CTRL-N para crear una nueva capa Ahora, la anchura será de 1280 por altura de 720, resolución 72 Y le damos en OK Ajustamos lo que es nuestra imagen y le damos en Validar Vamos a Archivo Colocar Y seleccionamos lo que es nuestra imagen Le damos en colocar Esperamos a que no se nos ponga En esta imagen, yo lo ajustaré un poco más abajo Para que podamos poner el destello del sol La puesta del sol Y le doy en Validar Ok Ahora Con unos comandos CTRL-ARG Le damos para abrir lo que es nuestra imagen Seleccionamos lo que es nuestro destello Nuestra puesta del sol Esperamos a que no se nos abra Arrastramos lo que es a nuestra imagen Y lo dejamos soltar CTRL-T para poder ajustar lo que es la imagen Ajustamos a la medida Una vez ajustado Le damos Vamos Y le damos Luz suave Perdón Una vez colocado Ajustado lo que es nuestra imagen Nos vamos desde las herramientas de abajo Y seleccionamos lo que es una máscara de capo Lo vamos a la herramienta de las izquierdas La herramienta de degradado Lo seleccionamos Y validamos En la parte de abajo Vamos a ir En el medio Damos clic Y lo vamos subiendo Que nos quede recta la línea Y soltamos Si vemos que no nos queda Lo volvemos a hacer Así que nos queda un tono Más o menos así Lo doy en validar Como ven Aquí se está perdiendo Lo que es Esta parte Así que agarramos La herramienta de borrador Con una opacidad De 15% El 15% Y empezamos Lo que es A borrar Una vez hecho esto Le damos en ajustar Ahora agarramos Lo que es nuestra siguiente imagen Le damos en abrir Arrastramos igualmente La imagen Ajustamos con unos comandos Control T Para ajustar la imagen La vamos haciendo más pequeña En este En esta altura A esta imagen Le damos una superposición De Trama En efecto de trama Agarramos la herramienta De borrador Con una opacidad De 50% 50% Y empezamos A lo que es Al contorno De la imagen Ahora nos vamos En la herramienta Le damos La herramienta curva En el color RGB Agarramos Lo que es el medio Y lo vamos haciendo Ligeramente Hacia abajo Ligeramente Le damos En el color rojo Ligeramente Hacia abajo Ahora Seleccionamos El color verde Lo hacemos Ligeramente Hacia arriba Y por último El azul Ligeramente Y Lo validamos Y con esto Vamos a terminar Nuestro video Tutorial Amigos Espero les haya gustado Les haya Agradado Así que No se les olvide Suscribirse Si no lo están Denle click De me gusta Si les agradó Este video Comentenos Si tuvieron alguna duda Tienen un comentario Una crítica constructiva Así que No dejen seguir mi canal Y nos vemos Hasta el próximo video Chau chau Hasta pronto Bye Chau 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 chau